Quien se asoma a una ventana debe saber también que además de ver, será visto. Así que, eso es lo que estabas haciendo todo el día por ahí con la camarita. Eso mismo. Me tenías más mosqueado. Ya está bien, ya está bien. Lucía, no ha estado mal, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Papo, si no le va a influir. En la nota no creo que responda a vuestras preguntas. ¿A qué os pregunto yo a vosotros? Yo mismo. Venga. Lucía, ¿qué querías hacer con el vídeo? Bueno, el título era la ventana de Lucía. ¿Y crees que lo has conseguido? Porque yo, no te molestes, no me veo reflejada en nada de lo que hay ahí. Y ojo que no digo que no estoy bien hecho. Mi intención no era hacer un estudio general de nada. Solo son imágenes de alguna parcela de la realidad. ¿Cómo pretendéis que recoja todos los problemas de los jóvenes en un solo trabajo de clase? Sobre el enfoque que le has dado, hay aspectos que no comparto. Eso espero. Quiero decir que no puedo pretender que estéis de acuerdo con lo que he recogido. Es mi visión particular del tema y nada más. Es más, si el trabajo de Lucía da pie a que vosotros debatáis lo que ocurre en él, mucho mejor. Se trata de su punto de vista. Lo que queráis debatirlo, tendréis las próximas clases a vuestro disposición. Y los intermedios, los recreos... Claro, no teníais yo otra cosa mejor que hacer en los recreos que hablar de trabajo de Lucía. Claro. Hombre, era una exageración. Quería decir que bienvenido sea el trabajo, si se presta, que habléis entre vosotros de los temas que se tratan. Yo tengo otra pregunta. Venga. ¿Ha grabado todo lo que hubiera deseado grabar? No. He echado de menos muchas veces la cámara. Y también reconozco que tal vez obsesionada por el trabajo, pues me he fijado en cosas, situaciones y personas que hasta ahora me habían pasado desapercibidas. No sé en lo que se juece por esos pasillos. Yo sí lo sé, ¿eh? Pero es que tú te pasas más tiempo en los pasillos que en las clases. ¡Me diga lo que es Lucía! ¡Sí! Vale, vale, vale. No, empecé. Veo que tenéis muchas ganas de hablar. Vamos a hacerlo, ¿no? A ver, ¿qué ideas os ha despertado lo que habéis visto? Por ejemplo, tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.